Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Pergoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Su placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor, Irvin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta información, si es de tu agrado, ayúdanos con tu like, comparte la información, para que cada día podamos ver más en este subcanal y de igual forma se entere de esta nota. Señores, es bueno ir exponiendo a todos estos periodistas, estos medios de comunicación, que solamente sirven para estar atacando. Pero en su momento, cuando son exhibidos, pues ahí podemos ver el verdadero cinismo que representan cada uno de ellos. Y esta vez, pues es el caso de Sergio Sarmiento y de Javier Latorre, en donde podemos ver a esta reunión, esta fiesta que se llevó a cabo, la que organizó Ricardo Salinas Pliego, en donde aparecen estos dos personajes, como ustedes pueden ver aquí, y uno de los que ha sido de los más que se han prestado a este ataque al gobierno federal, criticando todo el manejo, sobre todo haciendo alusión sobre el uso del cubrebocas, la sana distancia, que se ha llevado una pésima administración, pésimo manejo durante esta pandemia. Pero miren nada más hasta dónde cae. Vean nada más en la reunión. Aquí yo no veo ni siquiera que esté manejando la sana distancia con esa señorita, ni con las personas que están aquí atendiendo. Perdón, con las personas que tiene al lado. Y hasta exhibiéndole en sus redes sociales, vean, subiendo su fotito el señor. Y como comenta esta nota, los chayoteros culpando a Gatel de las miles de padecimientos, de miles de cesos, y ellos poniendo la muestra del valemadrismo y el cinismo. Así es. Así es como se las gastan estos personajes. Pero lo fácil, como hemos visto, para todos ellos simplemente es atacar al gobierno federal, diciendo que no se está llevando un buen manejo, atacando al manejo que se va a llevar sobre la campaña de las vacunas. Pero ellos, que deben de ser el primer medio de comunicación para poder ayudar a combatir toda esta desinformación, son los primeros que las generan. Periodista que aparece en radio, prensa, televisión. Y vean ahí, doble moral del señor. Y obviamente, las redes sociales, como ya es costumbre, pues se lo dejan saber al señor, porque es un verdadero sinvergüenza. Después no vayas de nena diciendo que la culpa es de Gatel y de nuestro presidente hipócrita. Y ustedes pueden ver la palabra que les comentan. Y es que la verdad, los hashtags que se hicieron virales fueron estos que pueden aquí ustedes observar. No lo voy a mencionar, por respeto, pues obviamente a ustedes, a la audiencia. Y no estamos acostumbrados a insultar a nadie, simplemente exhibirlos porque son los primeros en atacar. Ahora sí que, como dicen, tiran la piedra y esconden la mano. Y lo digo directamente de estas tres personas que ustedes pueden ver aquí. Ricardo Salinas Pliego, Sarmiento y Javier Alatorre. Y lo digo de Javier Alatorre también, porque estuvo presente y ahorita se los voy a mostrar en video para que quede más que captado. Fue uno de los que en su momento, en este espacio que él tiene, en la televisora de TV Azteca, había comentado, diciéndole a la audiencia, a su audiencia, que no le hagan caso al doctor Hugo López Gatel. No lo vean. Vean hasta dónde han llegado las consecuencias. Y este señor sigue haciendo o poniendo el mal ejemplo. Así es como se la gasta esta televisora. Todas estas personas. Y algo que quiero decir, y lo digo a título personal, cada quien tiene su punto de vista, lo pueden ustedes expresar. Cada quien se puede expresar, divertirse en la manera que ellos quieran. Pero sobre todo, cuando eres un medio de comunicación y mucha gente te sigue, y sobre todo que tienes contacto con camarógrafos, maquillistas, escenografía, todos los que están ahí para hacer, ahora sí, que hacen posible la magia de la televisión o donde ellos puedan salir, pues yo creo que también se merecen ese respeto. Porque ellos igual les están cuidando, pero pues por su necesidad de ir a trabajar, sobre todo para quién le trabajan, que ha sido también muy cuestionado durante este manejo de la contingencia, y estos así como si nada exponiéndose, pero son los primeros que atacan. De hecho, hay algunos que hacen hasta su columna, que estaban atacando el manejo, y ahí están ahí riendo, sin cubrebocas, porque eso es lo que ellos estaban peleando. Y son los primeros en caer. Vean ustedes. Y aquí, como comienta Sergio Sarmiento, yo creo que en este momento es inapropiado, también hablando sobre el aumento que se había dado, no sé si ustedes ya sepan que se dio el aumento de salario para el próximo año, pero eso es independiente. Eso es otro tema. Vean, también se hizo viral esto, en donde el señor aquí, ellos poniendo la muestra del cinismo. Y aquí, pues obviamente se hizo viral. Ahorita les voy a presentar esa parte, pero les quería mostrar, porque él es de los primeros que siempre ha estado atacando. Captan a Sergio Sarmiento sin cubrebocas y sin sana distancia en fiesta de su patrón Salinas Pliego. Sarmiento es un férreo crítico de AMLO y defensor del cubrebocas. En fin, la hipocresía. Vean ustedes nada más. Vean. Las mascarillas son el medio más eficaz para prevenir el contagio del COVID-19. Dice un estudio de Reni Sweetman con la colaboración de Mario Molina. Los cubrebocas sí funcionan. Y aquí hasta su fotito como aparece, y véanlo a él. En fin, el cinismo, la hipocresía. Pero eso sí, atacando, señor. Miren, debe el gobierno hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Y él exponía, sí, con el 94%. ¿Y luego? Digo, si lo preguntas es para que tú lo profeses, ¿no? Para que tú des el ejemplo. Pero no. Miren nada más. Y aquí les voy a mostrar el otro. Hablando de Javier Alatorre. Porque es uno de los primeros. Vean esto. Vean. En muchos países se está registrando una segunda ola de pandemia. En México no había una remisión. Por lo que se trata simplemente de un recrudecimiento. Han fallado las políticas públicas de salud. Y luego, muy buenos para atacar, pero muy malos para dar el ejemplo. Vean. Vean nada más aquí los comentarios de la gente porque tal parece que estos señores le digo son unos doble cara porque a la gente les hablan como que el gobierno está haciendo todo mal y cuando ellos pues también son los que no ponen en sí el ejemplo, los que son y tienen la voz de medio de comunicación. Como comenta aquí, pobre diablo. Así es como se las gastan, señores, estos periodistas. Y vean ustedes, este es el video que les comento. Vean, no es que sí molesta. Algunas personas obviamente les molesta el nivel de cinismo que manejan. Sobre todo este personaje también que es el que le decía que había lanzado un artículo atacando el manejo de la pandemia. Y véanlo aquí. Véanlo aquí. Como le comenta aquí, esta persona tiene razón, no somos iguales, ya mejor cállese. No voy a decir la palabra, les digo. No. Así es como se las gastan, señores. Vean nada más. Les voy a mostrar esta parte que les decía. Miren. Los principales víctimas de la pandemia son los pobres. Primero los pobres. Este es el que les había dicho que había lanzado ese comentario en su artículo. Pero fíjense ustedes, así es como se las gastan estos personajes. Pero antes de ello, vean este comentario que me llamó la atención. Cuando alguno de estos lectores de noticias critiquen a Gatel por el mal manejo de la pandemia, recordaré que aquí en el pico más alto de la pandemia hubo un foco muy grande de contagio y con seguridad ellos mismos diseminaron a sus familiares, amigos y empleados. Y aquí las fotos que se hicieron circular de estos irresponsables porque hay que recordar que en México ahorita la situación pues está crítica, pero tal parece que a ellos pues no les interesa, pero obviamente sí a estar atacando y diciendo que el manejo se está haciendo de una pésima manera cuando ellos ni siquiera toman sus medidas. ¿Quién viera a los grandes críticos del manejo de la pandemia haciendo exactamente lo contrario? Sarmiento, Javier Alatorres, Azteca Noticias, cínicos. Aquí ya es donde aparece Javier Alatorre y ahorita les voy a mostrar el video para que luego no digan que son montadas, que son obviamente editadas porque así es como luego se la quieren zafar. Voy a picar aquí a ver si aparece algo sobre él, pero pues para qué. Vámonos a lo seguro. Aquí están los videos, señores, veanlos ustedes mismos. Aquí está uno de ellos donde pueden ver a Zafar atacando al gobierno federal o criticando cuando ellos son los primeros que están haciendo este tipo de acciones. Aquí hay otro video que les voy a presentar a ver si aparece por aquí porque hasta les digo el mismo Salinas Pliego lo dio a conocer. Hasta él mismo lo expuso. Aquí podemos ver a Ricardo Salinas Pliego, su hijo y a otros que asistieron a esta fiesta y sobre todo al personaje que en un momento mandó a callar al doctor Hugo López-Gatell a nivel nacional, señores. Vean ustedes, aquí está. Hasta de cerca para que luego no diga que no es él. Ahí está. Miren nada más. ¿Qué credibilidad le puedes tener a estas personas cuando hacen lo contrario pero bien que se las pasan atacando? Perdiste toda credibilidad para hablar del COVID por andar de arrastrado en la fiesta de tu jefe. Le mandan a decir a Javier a la torre. Miren, mi Sergio Sarmiento tan crítico, simpático y tan hablador el pseudo intelectual. No, pues si es que la verdad si vas a hablar de algo lo vas a criticar. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Siendo doble moral? Son uno de los como pueden ustedes leer igual que nuestro jefe Salinas Pliego es más se los decimos con todas sus palabras ya no le hagan caso a Azteca TV haciendo alusión pues obviamente al protagonista del noticiero y pues hoy así que a la empresa. Fíjense ustedes vienen a los dos ahí están los dos ahí están los dos dos críticos del manejo de la pandemia en la en esta fiesta de Ricardo Salinas Pliego. Ay señores pues ahí está para que queden expuestos y cuando se atrevan a hablar o hacer una crítica de cómo se está manejando la pandemia pues señores simplemente no les hagan caso simplemente dejen de verlos porque estos sinvergüenzas son otros que nada más hablan porque se les da dinero o porque se les ordena su jefe inmediato. Así es como actúan estas personas como otras que ya no reciben pues obviamente ahí pues su dinerito que estaban acostumbrados a recibir en sexenios anteriores. Vean ustedes así es la así es esta bola de rufianes estafadores engañabobos por eso no veo nada de TV Azteca. Sí señores y lo digo tal vez todos tenemos derecho a divertirnos salir y todo pero en este momento que está siendo crítico que se está viendo otra ola de contagios sobre todo en estas fechas que pues en ciertas partes del país pues baja la temperatura es más propenso a que nos dé gripa es más propenso a que esté pues obviamente el contagio sobre la influenza que también había comentado el doctor Hugo López-Gatell es muy delicado y hay que tener muchísima precaución y sobre todo las recomendaciones que han dado junto con él y el presidente de la república en la medida de lo posible evitar estas fiestas y pues tal parece que a estos personajes no les interesa en lo más mínimo pero eso sí el estar golpeteando al gobierno federal eso es su pan de cada día así es vean ustedes qué desagradable una más Salinas Pliego arma toda una pachanga de fin de año con los empleados de TV Azteca Ricardo se volvió a pasar por el arco del triunfo de la pandemia y armó otra fiesta en fin de año con los empleados de TV Azteca obviamente estos de la fuercita tienen que ir pero qué les puedo decir lo más vergonzoso no son las locuras del señor Salinas lo más vergonzoso son tres cosas que ninguno de los lacayos tengan los pueden ver ahí los blanquillos para decirle que no y se dejen humillar de esa manera la verdad que sí fíjense nada más pues señores ahí queda expuesto toda esta situación vienen aquí sí porque todo es culpa de Gatell después el traidor de la torre de la casa de Amlo come en su mesa lo llama amigo después lo traiciona y se pone en contra de la 4T este aparte de no tener moral y de ser traicionero no tiene Mauser como la Telles que se sirvió de Amlo para la senadora y después la traicionó pues así son estas personas señores que le vamos a decir doble caras señores pues espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdanos con su like comparte la información para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera y se enteren de la información día con día de igual forma te invito a que actives la campanita de notificaciones para que te llegue exactamente la noticia y ten la seguridad que se suben de 2 a 3 videos al día en este su canal y también en nuestro canal alterno pregoneros 4T señores recuerden que la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión chau chau chau